Bueno, lo que se cambió del tiente fue la mentalidad que él tenía con respecto a la fuerza máxima en el ejercicio de banco plano, barra libre, porque su meta es levantar mucho peso, pero desarrollar tamaño muscular en los pectorales. Entonces él pensaba que simplemente era llegar al gimnasio y empezar a subirle peso de cualquier forma. Entonces le expliqué que primero había que llegar, actuar el cuerpo por medio de un ejercicio de cardio, ya sea salto, ya sea un trote suave en la caminadora o en la misma caminadora, con un nivel mínimo de 5 o 10 minuticos, luego estirar bien, calentar bien los hombros, el manguito rotador, hacer movilidad articular en los cerratos, en la escápula, y hacer estiramientos para pectoral. También le dije que era súper importante trabajar los otros grupos musculares para poder llegar a esa fuerza. Ya de ahí, cómo corregir la técnica. Por ejemplo, cómo apoyar los pies en el suelo y no como él pensaba que era ponerlos en el aire y dejar ya todo el equilibrio que pueda ser lo suyo. También le expliqué que había que fortalecer la zona core de tal forma que al tener los pies en el piso, apretando las piernas, el glúteo y la zona core, y contrayendo bien las escápulas, se podría hacer una muy buena ejecución. ¿Y cuál fue la solución? Trabajar de forma piramidal descendente. Vamos a empezar con unas 4 series. Una de 20, una de 15, una de 10 y una de 8 repeticiones. Para así empezar a manejar en unas semanas subele 5 o 10 libras para empezar a buscar su máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!